Hola, buenos días a todo el mundo. Yo soy Paula y mi compañera Alba y hoy os vamos a hablar sobre una saga que todo el mundo conocimos. Como podéis estar pensando, sí, vamos a hablar sobre la saga de Harry Potter. Vamos a hablar un poco sobre la biografía de la autora J.K. Rowley, sobre los actores principales, los libros, las películas y un poco de qué trata. Así que vamos allá. La autora de la saga más famosa de las últimas tres décadas estaba en un pozo, sin trabajo, sin dinero y en duelo por la muerte de su madre, cuando comenzó a crear la historia de Harry Potter. J.K. Rowley comenzó a escribir esta historia en servietas mientras tomaba un café. Esta escritora asegura que no tiene pensado sacar más historias como la de Harry Potter. Y es ahora una de las personas más ricas del mundo y está casado con Neil Murray. J.K. Rowley comenzó a escribir historias cuando tenía seis años de edad. Un dato curioso es que la historia de Harry Potter se le ocurrió en una estación de tren en 1990, cuando esperaba el tren en la estación de King Cross de Londres. J.K. Rowley nació el 31 de julio de 1965 en Yatter, Reino Unido. Actualmente tiene tres hijos, David, Jessica y McKenzie. Desde pequeña se inventaba muchas historias fantásticas, que se las leía a su hermana. De adolescente era muy tímida, pero tenía muchísima imaginación. Escribía muchísimos libros, pero tenía miedo a enseñar sus manuscritos. J.K. Rowley cuenta que el personaje de Hermione Granger está basado en ella. Esta escritora, de nombre Johanna Rowling, utilizó el pseudónimo J.K. Rowling porque los editores tenían miedo a que los niños no compraran sus libros al ser escritos por un amor. Después de la introducción que ha hecho mi compañera sobre J.K. Rowling, yo ahora os voy a hablar un poco sobre los actores que protagonizaron la película de Harry Potter, que son Emma Watson, Daniel Radcliffe y Rupert Grimm. Daniel Radcliffe empezó a interpretar a Harry Potter con 11 años. Nació el 23 de julio de 1989 en Londres, pero su carrera no paró ahí. En 2007 salió en la serie Ecos y luego en la de Zack Efront. Ahora, con la que siguiente vamos a hablar es sobre Emma Watson. Emma nació el 15 de abril de 1990 en París. Todos la conocemos por su papel en Harry Potter como Hermione Granger, pero su carrera tampoco paró ahí. Salió en la película Bella y la Bestia, pero hace poco salió un rumor sobre que dejaría la actuación por temas familiares. Siguiente es Rupert Grimm. Nació en Londres el 19 de agosto de 1988. Empezó a interpretar con 12 años a Ron Weasley, el mejor amigo de Harry Potter. Pero tampoco su carrera se paró ahí. Siguió interpretando las series de televisión como por ejemplo en la comedia dramática Dreaming Lesson. Bueno, ahora que sabéis un poco sobre la vida de los actores y de la escritora, os voy a hablar un poco sobre qué tratan los libros y las películas. Pues bueno, tratan sobre un niño que se llama Harry Potter, que a los 11 años descubre todo su pasado. Es decir, que descubre cómo murieron sus padres y quién le mataron y quién les mataron. Y que es un mago. Cuando lo descubre, le envían una carta para que él pudiese ir a estudiar a una escuela especializada para magos, llamada Hogwarts. Cuando se va a estudiar a Hogwarts suceden muchos problemas, pero no todos son problemas. Conocen a sus mejores amigos, que son el Mio y Ron, y también conocen a mucha gente que se convertiría en su familia. En Hogwarts pasa 7 años estudiando. Pero en esos 7 años no todo fue un camino de rosas. Hubo muchos problemas, murieron muchos amigos, muchos familiares, murió muchísima gente importante para él. Entonces, su misión en las películas y en los libros es conseguir matar a la persona que mató a sus padres sin vengarse. Bueno, no vengarse, más bien como que para que no siga matando a la gente. Bueno, no os sigo contando mal porque si no os voy a destripar toda la peli. Vamos a pasar al siguiente punto. Realmente hay el mismo número de películas que de libros, excepto porque en el último libro, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, tuvieron que hacer dos películas en vez de una, ya que no les daba tiempo a poner todas las escenas en el tiempo comprendido. Esta es la razón por la que hay 8 películas y no 7, como libros hay. Bueno, ahora que sabéis cuántas películas hay y cómo se llaman, yo ahora os voy a decir cuántos libros hay. Hay uno menos, es decir, que son 7, que son Harry Potter y la Fiedra Filosofiae, Harry Potter y la Cámara Secreta, Harry Potter y el Prisionero de la Azkaban, Harry Potter y el Cáliz de Fuego, Harry Potter y la Orden del Fénix, Harry Potter y el Misterio del Príncipe y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Esperamos que os haya gustado y que hayáis salido con más conocimiento del que teníais de Harry Potter y del que teníais de los personajes de Harry Potter. Gracias por escucharnos.